En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Cada año se hace referencia a un tema en específico que manifiesta la importancia del líquido vital. Este 2017, las aguas residuales son el tema del Día Mundial del Agua. Conmemorar este día es una oportunidad para fomentar la conciencia pública y reducir la proporción de aguas residuales sin tratamiento, aumentar el reciclado y la reutilización de agua en la medida posible. 22 de marzo, Día Mundial del Agua.